Continuamos cubriendo a grandes culturistas de la historia, hemos cubierto ya a la mayoría de los de los 60, 70, 80, así que seguimos ahora con la década de los 90. En el último hemos hablado de Ronnie Coleman, el Mister Olimpia por excelencia de finales de los 90 y principios de los 2000, así que vamos a ir cubriendo poco a poco a otros grandes competidores de los 90 y hoy vamos a hablar de Lee Priest. Alguien que me habéis pedido muchas veces, porque bueno, a pesar de que han pasado los años, sigue siendo el culturista favorito de mucha gente por su físico increíble, por su carácter rebelde y porque supuso un poco un antes y un después en el culturismo. Alguien cuyo mayor objetivo en la vida, en sus propias palabras, es vivir lo suficiente como para ver un campeonato de culturismo bien juzgado. Así que vamos a hablar un poco de su vida personal, de sus suspensiones en la FBB, de sus títulos, de todo lo que ha hecho Lee Priest en su vida, incluso una carrera que tuvo nada que ver con el culturismo en la que llegó bastante lejos. Así que espero que disfrutéis del vídeo y vamos allá. Lee nace el día 6 de julio del año 1972 en Newcastle, Australia. Su madre era competidora de culturismo y de hecho muchos años después hicieron una competición juntos por parejas. Y de pequeño Lee siempre tuvo tres intereses muy marcados, los coches, los perros y los superhéroes, en concreto Superman. Muchos sabréis lo de Superman porque en todos los vídeos de entrenamiento de Lee llevaba un colgante de Superman y en uno de sus hombros tenía un tatuaje del símbolo de Superman. Y su afición por Superman empezó porque todos los años su madre le hacía a mano un disfraz de Superman y le hacía una capa de Superman para su perro. Con lo cual ahí empezó la pasión de Lee con ese personaje. Y poco a poco a Lee empezó a llamarle la atención el físico de los personajes de cómic. Recordemos que Lee creció en los años 80. En esta época, como podéis ver, los personajes de cómic tenían unos físicos de culturista absolutamente. Y a Lee le empezó a llamar la atención. Los físicos de superhéroes, sumado al hecho de que su madre era culturista de competición, pues hizo inevitable que Lee acabase cayendo en ese mismo mundo. Con lo cual Lee empieza a entrenar a los 12 años bajo la tutela de su madre, bajo la tutela de su abuelo. Y aunque parezca mentira, compite por primera vez a los 13 años. Compite en un campeonato local llamado el Sydney Bodybuilding Classic. Campeonato el cual gana con el físico que estáis viendo en las fotos. Y una vez más queda muy clara la importancia de una genética muy buena en el culturismo porque a los 13 años ya se veía que Lee Bridge tenía un físico fuera de lo normal. A partir de ahí Lee continúa su viaje en el mundo del culturismo. No vuelve a competir hasta el año 89, cuando tiene ya 17 años en el Mister Australia de la IFBB. Y repito, a los 17 años gana no solo su categoría, sino que gana el absoluto del Mister Australia de IFBB. Y no solo eso, sino que lo gana de nuevo con 18 y con 19 años. Y ninguna de estas veces le dan la Pro Card porque era demasiado joven. A los 17 años hizo además del Mister Australia el Campeonato del Mundo Amateur, en el cual hizo un cuarto puesto, repito, a los 17 años. Y después de ganar el Mister Australia tres veces, se muda a los Estados Unidos, se muda a California y compite en el Niagara Falls. Vuelve a ganar. Allí sí que por fin le dan su carnet profesional después de haberlo ganado realmente tres veces en Australia. Debuta en el mismo campeonato, en el Niagara Falls profesional, como el culturista profesional más joven de la historia a los 20 años. Y hace un noveno puesto como profesional. Y a partir de aquí es desde donde empieza la carrera de Lee Priest como Pro de la IFBB. En el año 94 compite cuatro veces. En el Arnold Classic, en el cual hace un séptimo. En el Ironman Pro, en el cual hace un cuarto. En la Noche de los Campeones, en la cual hace un duodécimo. Y en el San José Pro, en el cual hace un séptimo. En el 95 empeora su posición en el Arnold, cayendo hasta un noveno puesto. Continúa con el Florida Pro, en el que hace un cuarto. En el Ironman Pro, entra en el podio por primera vez como profesional haciendo un tercero. Y cierra el año con otro cuarto en el South Beach Pro. Y a pesar de que el físico de Lee Priest, como podéis ver en los vídeos y en las fotos, era un auténtico espectáculo. Era una estética increíble. Personalmente uno de mis físicos favoritos. Y aquí todavía tenía 22, 23 años. A pesar de ello, Lee en su carrera ganó muy pocos eventos. Y eso se debió a la diferencia de estatura que había con otros competidores. Porque Lee medía solamente 1,63. Lo que hacía que cuando estuviese en una alineación en contra gente de 1,80, 1,80 y pico, pues desapareciese un poco. Y por ello en sus próximas temporadas, la del 96, 97, 98, 99, 2000 y 2001, no consigue pasar del segundo puesto haciendo novenos, séptimos, sextos, quintos, cuartos, terceros y algún segundo. Y su primera Olimpia llega precisamente en el año 97. Que recordemos que fue el último Mister Olimpia de Dorian. Al cual le hemos dedicado un vídeo no solo a ese Olimpia en concreto, sino a Dorian y a Nasser, que fueron los dos protagonistas de ese evento. En aquel Olimpia del año 97, Lee hizo un sexto puesto, lo cual está muy muy bien. Y en el 98, el primer año de Ronnie, Lee cayó un puesto para situarse séptimo. Y es que como sabéis los que habéis visto el vídeo de Ronnie, la llegada de Ronnie, pues supuso que la gran mayoría de culturistas del top 6, top 7, cayese en un puesto porque Ronnie venía desde muy atrás a plantarse directamente en el primer puesto. Y el próximo Olimpia de Lee es en el año 99, el cual vuelve a suponer una caída en sus puestos hasta un noveno. En el 2000 consigue entrar de nuevo en el top 6, como había hecho en el 97. Y su primera victoria profesional llega finalmente en el año 2002. Después de hacer un segundo puesto en el Ironman, un cuarto en el Arnold, consigue hacerse con el San Francisco Pro. Y poquito después, en el Olimpia de ese año, vuelve a entrar en el top 6. Y el año siguiente, el 2003, es el último año de Lee Priest compitiendo en el Olimpia, por algo que vamos a comentar ahora, y de hecho solamente hizo el Olimpia en el año 2003. Y es que en la rueda de prensa de ese año hay un momento entre comillas tenso entre Lee y Wayne Demilia, el por aquel entonces promotor principal de la IFB, con quien también Sean Ray había tenido sus más y sus menos, como hablamos en el vídeo de Sean. Y en esta ocasión Lee comentó que le parecía absurdo que el Arnold, el GNC, pudiesen dar premios económicos a todos los competidores, pero que le parecía muy triste que el Olimpia, siendo supuestamente el campeonato por excelencia, no lo hiciese, comentando que aquellos que quedasen fuera del top 15 no se iban a llevar absolutamente nada a casa, habiendo entrenado igual de duro que él, habiendo hecho dieta igual de duro que él. Con lo cual cerró diciendo que iba a compartir su premio metálico con aquellos que quedasen fuera del top 15 para que todos se llevasen algo a casa. Con lo cual hacemos un breve recuento, Lee venía a hacer tres top 6 en el Olimpia, con lo cual lo lógico sería pensar que iba a volver a estar más o menos en esas posiciones, por lo menos en el top 10 casi con total seguridad. Recordemos que los que quedasen fuera del top 15 no se llevaban nada para casa y que Lee había dicho que iba a repartir su premio metálico con aquellos que no se llevasen nada para casa. Con lo cual, ¿qué posición creéis que le pusieron en aquel Olimpia? Pues sí, le pusieron decimoquinto, con lo cual no se llevó nada. Y esto fue lo que hizo que no volviese al Olimpia y que sus días en la IFBB estuviesen contados. Compite en la IFBB un par de años más, haciendo muy buenos puestos, hace dos segundos en 2004 en el Ironman y en San Francisco. En 2005 gana el Grand Prix de Australia, queda cuarto en el Arnold y segundo en el Ironman y su último año en IFBB es el año 2006, en el cual después de haber quedado segundo varias veces en el Ironman, consigue finalmente ganarlo, queda también sexto en el Arnold y segundo en el Grand Prix de Australia. Y cierra el año ganando la Noche de los Campeones en Nueva York, organizado por Wayne DeMilia, que recordemos es con quien Lee había tenido sus más y sus menos en el Olimpia del 2003. Lo único que resultaba que esta Noche de los Campeones era organizada por Wayne DeMilia después de haber tenido un desacuerdo con los hermanos Wither y DeMilia había creado su propia federación llamada la PDI, que no tenía nada que ver con la IFBB. Lee fue a ese evento, lo ganó y después, por haber competido en una federación externa a la IFBB, le pusieron una suspensión de dos años. Dos años después, en el año 2008, la IFBB le vuelve a permitir competir como profesional, pero Lee acababa de tener una lesión, no podía competir en ese momento, la IFBB se lo tomó como una ofensa muy seria y decidieron extenderle la suspensión, no un par de años más, sino para toda la vida. Y esta suspensión no le impidía solo competir, sino que le impedía aparecer por cualquier evento de IFBB, de hecho hace poquito aquí en Europa iba a dar un seminario en un evento de NPC y IFBB y los promotores amenazaron con cancelar todo el campeonato y no devolver el dinero a los competidores si aparecía Lee Priest, con lo cual le sigue doliendo que Lee Priest no compitiese cuando le devolvieron el carne pro, lo cual es bastante curioso. Y en estos años, tras ver la traición por parte del mundo del culturismo, porque no hay otra palabra para definirlo, Lee se mete de lleno en otra de sus grandes pasiones, que siempre estuvo ahí, como dije al principio, que son los coches. Y algo que mucha gente no sabe es que Lee Priest ha tenido una carrera muy exitosa dentro del mundo de las carreras. Empezó en el año 2002 en carreras de circuito, llegando a ganar algún título, pero realmente el éxito le llegó con las carreras de aceleración en California. En el año 2005 ganó el premio Rookie del Año, ganó varios campeonatos de SCEDA, la Federación de Carreras de Aceleración, y dentro de ese mundillo llegó a ser bastante conocido, hasta que en el año 2013 decide volver a competir, lógicamente no en IFBB, porque no podía, como hemos dicho, sino en Nava, y compite en el Mister Universo a los 41 años, lo gana y pone punto y final a una carrera que, en mi opinión, no se llevó todo lo que se merecía, creo que muchas veces se le puso más abajo de lo que merecía. Y desde su retiro, pues es alguien muy activo en el mundo del culturismo, tiene un libro llamado Believe in Yourself, un documental llamado Lee Priest vs Bodybuilding, y siempre se le ve por podcast de culturismo, comentando, dando su opinión sin filtros, que creo que es uno de los motivos por los que nos gusta tanto. Y para mí, como he dicho al principio, Lee Priest es sin duda uno de los físicos más impresionantes de la historia, creo que es alguien que plantó cara a las injusticias que vio en el culturismo, intentó formar un grupo de competidores que pidiesen esos derechos que he comentado antes que pedía, que todos los culturistas que llegasen a la Olimpia cobrasen, etc. Ninguno de los otros competidores se atrevió a apoyarle, con lo cual le dejaron solo, y al dejarle solo, pues fue fácil que la IFB le suspendiese de por vida. Algo parecido le pasó a Sean Ray en el vídeo que dedicamos a Sean Ray, él quería hacer algo similar y le hicieron algo muy parecido, con lo cual creo que es simplemente otro episodio de traición por parte de los altos estamentos del culturismo, algo que hemos visto, desgraciadamente, muchas veces con grandes competidores. Y también recordar que tanto Lee Priest como Sean Ray son responsables, sin duda alguna, de que a día de hoy exista la categoría 212, también hay otros competidores, como puede ser a lo mejor Franco Columo en los 70, que han contribuido a que esa categoría existe, porque eran grandísimos culturistas, que no conseguían los puestos que a lo mejor merecían por físico, simplemente porque por estatura se quedaban un poquito fuera, desaparecían un poco en una línea de competición. Pero en definitiva, lo dicho, un físico espectacular, un carácter rebelde que intentó mejorar las cosas, a pesar de que nadie le apoyó, pagó el precio, nunca se ha quejado por ello, siempre ha estado dando la cara, siempre ha sido él mismo y creo que eso hay que respetarlo. Así que nada, eso ha sido todo por hoy, espero que hayáis disfrutado del vídeo, espero como siempre que haya estado a la altura de Lee Priest. Si es así, pues dejadlo en los comentarios, dadle al me gusta, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! Chau!